¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando las mejores skins. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a despedir el evento navideño como se merece. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes que lo vamos a sacar en el vídeo de hoy. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago que tenemos en Skin Club. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos Skin, Paypal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Por cierto, han metido una nueva update a Skin Club que se llama Leaderboard. ¿Qué significa esto? Cada día, ¿vale? Repito, cada día van a escoger a las 10 personas que más dinero haya abierto en cajas. Pues como veis, depende de cómo quedes, se van a dar cajas gratis, skins gratis, balance. Cada día va rotando. Así que chicos y chicas, probadlo. Y espero de corazón que algún suscriptor gane pues alguna de sus cajas y skins. Así que dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver cómo acabamos el evento navideño. A ver si podemos abrir esta caja completamente gratis. Porque os recuerdo chicos y chicas que simplemente abriendo cajas os van a dar balance gratis. Cajas gratis. Así que darle una oportunidad a Skin Club. Vamos al lío. Vamos a lo que nos sale. De momento mucha USP. Eso creo que es bastante malo. Nos ha tocado 33 dólares en una caja de 50. Veo que como mucho la Digle estaría guapa, la Vulcan. Vamos a probar una nueva vez. Y chicos y chicas, la Digle. Vamos a ver, en este caso, 14 dólares. Perfecto, el resto no me interesa bastante. Esta Digle me cae bien, la verdad. Me gusta muchísimo. Vamos a abrir las navideñas, ¿no chicos y chicas? Ya que nos estamos despidiendo ya de estas navidades, de estas festividades. Tenemos que ver si Papá Noel se ha dejado algo, por favor. Que no sean 4 M4 o no a noar. Pues van a ser 4 chicos y chicas. 15, 15, 15. Son 82. Y nos hemos gastado 150. Vamos a darle una oportunidad más a Santa Claus. Oye, estaba borracho cuando me ha estado eso. Así que esa M4 a 4. Así que tiene una pinta formidable, chicos y chicas. 141 dólares. Esto me gusta más. Aunque hemos perdido creo que un poquito. Vendemos lo que ya tenemos repetido. Y vamos a probar. Vamos a ver qué podemos probar. Vamos a probar la de cuchillo de 100 pavos. Hace mucho que no la traigo al canal. Así que venga. A ese cabrón, fijaros. Un Karambit y un M9. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Para el sorteo de cuchillo del mes sería increíble. Bueno, el Bowie 98 y 107. Hemos ganado dinero. Así que nos vamos contentísimos. Nos quedan 592 dólares y 198 puntos. Creo que son los puntos totalmente necesarios para que nos vayamos de aquí con Profit. Vamos a abrir esta. Esta caja siempre me gusta abrirla. Que es o cuchillo o estampada. Lo más probable, estampada. Ya sabéis cómo funciona esto. Dos. ¿Vale? ¿Otro más? Ah, tío. Conseguimos uno. No sé si hemos conseguido Profit. Creo que sí hemos conseguido Profit. Vamos a vender esto. Vamos a abrirlo una última vez. Va, 105 pavos. Venga, va. Pórtate bien, va. Un par de cuchillitos sería la locura. Dos. Tres. ¡No! Esta caja es una puta lotería. Es lo que hay. Vale. Nos quedan 436 dólares. Vamos a ir a la Diamond. Como sabemos, es la caja donde recurrimos cuando la cosa pinta muy fea. Oye, un bayoneta para vosotros sería una puta locura ya que estoy viendo que lo sueltan como los cereales. Vamos a ver. Pues toma ya. Pues toma cereales. La madre que me parió. Venga, va. Uf. Confío. Confío. Hay que confiar. Mente positiva, chicos y chicas. Mente positiva. Venga. Venga. Skin class. Pórtate bien. Pórtate bien. Let's fucking go. Tenemos el bayoneta y va a ser el sorteo del cuchillo del mes para todos vosotros. Mira, te vuelvo a abrir. Si es que cuando las cosas van bien, yo soy la persona más feliz del mundo y te vuelvo a dar una oportunidad. Y nos llevamos en este caso una Daga Factory New. No es el mejor cuchillo de la historia. Como veis, ya tenemos mil dólares, pero tenemos ahora, chicos y chicas, el cuchillo que vamos a abrir completamente gratis. Así que vamos a ver con qué nos sorprende la caja. Como digo, esto es de gratis, chicos y chicas. Venga, va. Venga. Pórtate bien. Va. Vamos. Vamos. Bueno, 93 dólares. No nos vamos a quejar. Nos quedan 54. Ya sabéis lo que voy a hacer. Iba a ir a una batalla, pero no hay nada. Vamos a ir a lo de Silver Bull. Vamos a abrir dos cajas. Y vamos a pedir... No vamos a ser una persona muy ambiciosa. Un cuchillito. Solo uno, ¿eh? ¿Ves? Ya está. Ya está. Ya está. O sea, es que hay que ser humilde en la vida, chicos y chicas. Y tenemos 1.180 dólares. Así que eso quiere decir que hemos ganado 200 dólares. Lo primero que voy a hacer para el sorteo del cuchillo de mes. Vamos a sacar el bayoneta. Por cierto, el sorteo del carambit. No os preocupéis que al ganador lo os daré. O mañana o la semana que viene. Ya que le he pedido a Skinclash que me dé un ganador completamente al azar. Entre todos los depositantes, como sabéis, así funciona. Está buscando el bayoneta. Dámelo, papi, por favor. Sigue buscando. Encuéntralo, ¿eh? Si no lo encuentras, igualmente se ha el sorteo del cuchillo del mes. Aquí lo tenemos. Son 5 minutos y mientras tanto vamos a hacer algún upgrade, ¿no? Vamos a ver si hay algo que nos pueda interesar gradear. A lo mejor estas armas que me... Vamos a probar por unos guantecitos, ¿vale? Tenemos un 74%. Cambiamos skins que ni nos van ni nos vienen. Por si sale bien. ¡Qué ojito! Que puede salir mal, por supuesto. Unos guantes. Por eso los upgrades me encantan. Porque siempre puedes sacar la skin que tú quieras. Vale, vamos a hacer un par de upgrades locos, ¿vale? Y con eso vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Vale, vamos a hacer uno al 20 y va a ser a la izquierda. Voy a hacer un par al 20 a ver si sale bien la cosa. Creo que este va bien, ¿eh? Bueno, no va bien. Es que ¿por qué cambié la ruleta? La otra la tenía pillada de puta madre. Y llega esta y me estampo. Vale, otro por 5. Lo voy a hacer. Es que un por 10 es una locura. Voy a hacer un por 5. Buah. Buah. Sería muy gustoso, ¿eh? Vamos a ver. Creo que se pasa. Se pasa. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! En fin, chicos y chicas. Igualmente hemos ganado dinero. Así que nos vamos, contentos. Aquí tenéis el valloneta que va a ser para todos vosotros que depositáis en la página. Y dicho esto, chicos y chicas, dejamos siempre millones de gracias. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!